Hola niños de youtube, me encuentro ya haciendo el gameplay de la cuarta parte de Goofthrow Bueno, ya estamos en el cuarto nivel Y vamos a ver, al parecer hemos vuelto a entrar a una especie de cueva Wow, con mucho cuidado voy a tener que cruzar, matar a estos piratas Bueno, está bien, ahí vemos una puerta Está cerrada, a ver, vamos a ir para acá Posiblemente cuando hagamos este puzzle se va a desbloquear esa puerta Pero hay que ver como lo hacemos para que funcione Y ahora, creo que ya lo hice mal, a ver, a ver Si vamos a volver a entrar, no me doy cuenta Si, creo que ya lo hice mal Ah, bueno, vamos a entrar, creo que ya sé como es Y uno por acá, bien Vamos a quitar este de acá, y esto partiré para arriba Y esto vamos a partir para acá Bien, a ver si ya lo hice bien Esto para acá Para acá Para acá Y para acá Bien Bueno, sigamos No encontré nada A ver, voy a volver a matar a ellos A ver si encuentro algo de vida Nada, nada, nada Aún no sé, ahí está A ver, sigamos Bueno, acá tengo que levantar mi mano Bueno, acá tengo que levantar mi mano Porque si no Si me tiran ellos sus Tirame, tirame Bien Tirame otro Bueno, ya no me quiere tirar Ajá Bueno, me tiró sin que me dé cuenta Se mataron entre ellos Dos Uno Y... Sí, bien Sigamos Bueno, acá también tendré que levantar las manos Porque ellos lanzan los... Algunas veces en que nos devuelven Un poquito Mi vida No Wow, estos son muy poderosos A ver, siempre hay que tener cuidado Bueno, algunas veces te devuelven los barriles Así que con mucho cuidado A ver Sigamos 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 Acá hay otro pequeño... Eh... Puzzle A ver, vamos a ver cómo lo hago Hay que tener mucho cuidado Porque... Mmm... Estas... Estos bloques dorados Explotan Si no... Si me demoro demasiado Me imagino que esto tendrá que llegar acá Así que creo que hay que patear esto para acá Esto para acá Bien ¿Será esto para acá? Y ahí patear el flote para allá Uhhh Wow Wow, ya me demoro demasiado Tendría que volver a hacerlo A ver Mmm... Ya, primero patear esto para acá Y creo que patear esto para acá Y esto para acá Hay que patear esto rápido para acá Hay que patear esto rápido para acá Entre dos, esto es más pase Y para allá Y... Creo que sí Bien Ahí está Y cogí dos vidas más Bueno, así sigamos O... Acá creo que tengo que presionar todos esos... Calaveras del piso Para que se desbloquee la puerta Mmm... Se apagó la de abajo A ver... Hay que presionar todos Espera... Se apagaron Creo que tengo que hacerlo más rápido Vamos, vamos, vamos Ruffy Vamos Ruffy Salta en solo dos Mmm... Vamos, vamos Vamos Está algo difícil Porque... Se resbala el personaje en el... El hielo A ver... Voy a ver dónde empiezo mejor Para no estar así corriendo Empezaría acá abajo Para terminar el otro lado A ver... Uno... Por acá abajo Empezamos... Ya... Un... 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 Ya me faltó uno nomás Bien... Ahora sí Sigamos Acá mucho cuidado que me va a tirar Un... Ok Acá vimos dos caminos Mmm... No sé cuál toma No sé si ambos me llevan al mismo lugar O si son distintos lugares Ahora voy a ver qué cae por acá Mmm... Creo que... Es... Es acá donde hay dos lugares alternativos Voy a tomar el lugar de la... El de frente Que fue el que desbloqueé A ver... Es... El... El de arrojo El pirata rojo creo que tiene el poder de... Botar fuego Bueno... Voy a coger... Todo esto Viene una vida Sigamos Bueno... Cuidado el sapo El de arriba lo mató Sigamos Wow Se liberó Bueno... Sigamos Que hay un puzzle para arriba Y también puede ir a la derecha Y también puede ir a la derecha A ver cómo se hace este puzzle Tener cuidado Porque este nos puede matar Y no tengo con qué matarlo A ver... Mmm... Creo que tengo que patear este de acá Bien... Este para acá Este para abajo Y este para la izquierda Pongo uno Bien... Listo para arriba A ver... Vamos a ver qué hay arriba Aja... Acá también hay otras dos Dos maneras de... De... Ir... Por el otro camino A ver... Vamos a matar a todos Acá hay dos Para subir al tren Porque Max... Como se hace un juego multijugador Max también puede... Jugar acá... Creo que este es el otro camino Si hubiese venido por otro lugar O no... Estoy seguro... A ver... voy a revisar... Bueno... Me tendré que estacionar... Vamos arriba... Muy por arriba... Especialmente... Bien... A ver... Vamos a ver... Acá hay otro puzzle... No fui para el otro lado De la derecha... A ver... Voy a ver cómo desarrollé este puzzle Me parece algo más complicado Que los demás... Ahí voy a pensarlo un rato... Voy a pasar el juego... Y vamos a seguir viendo... O bueno... Así nomás... A ver... Esto sería para... Bueno... Como no hay muchos... Bloques con estrellas... Me imagino que tendré que usar... Todos los de acá... Bueno... Así que los bloques amarillos... También... Pero bueno... A ver... Acá... Cómo hago... Llegar a una estrella de acá... Mmm... Está algo complicado... Si pateo esto de frente... Se viene por frente... A ver... Acá... No hay nada... Acá... Cómo hago esto... Esto a dónde voy a patear... Y tengo esto para acá... Creo que hay que patear este para acá... A ver... Voy a probar... Este para acá... Y de ahí... Este tenía que patear para arriba... Ahora vamos a ver qué hay para acá... Pateo el de acá... Vamos a ver cómo hacemos para que llegue... Cómo hago que llegue arriba... Buah... Está muy complicado... A ver... Hay que pensar... Bien... Cómo debo llegar a un bloque allá arriba... Eso es lo que me parece más complicado... Deja... Mmm... Pateo... Esto para allá... Pateo para arriba... Se pierde... Y esto... Pateo ahí... No gano nada... Acá... Tampoco... A ver... No llegué... No logré... Usar acá... Lo toco... Voy a volver a salir... Volver a entrar... A ver... Vamos a ver cómo se usa este puzzle... A ver... Cómo se hace... Cómo se... Se arrolla... Acá tendría que llegar uno... Acá de acá... Patearlo para allá... Bien... Ya sé cómo llegar allá arriba con los dos de acá... Este patearía para acá... Este patearía para allá... Entonces patearía estos dos para arriba... Y llegaría... Ya uno llegaría para acá... Esto... ¿Para qué está este acá? Ah... Este está para allá... Este patearía para allá... Ya... ¿Cómo hago llegar a otros dos acá? A ver... Hay seis estrellas que tengo que rellenar... Y... Ocho bloques... A ver... ¿Cómo hago que este ingrese acá? Ya este yo lo puedo patear para acá... Porque no lo puedo patear para... La única manera sería patearlo acá... Entonces este patearía arriba... Bueno... Primero patearía el otro lado... Y subiría este... Pero acá... Ahora vamos a hacer el de acá... Ahora vamos a hacer el de acá... Uno... Igual ya... Bien pateo ese... Pateo este... Este pateo por acá... Entonces los dos explotan... ¿Y cómo hago para rellenar esto? ¿Cómo hago para rellenar esto? Ah... Patearía el de acá... Llegaría ahí... Y patearía el otro... Ajá... Bien... Pero primero voy a patear el de acá... Ya está resuelto el puzzle... Si... Me muere bastante... A ver... Este para acá... Este para acá... Este para acá... Este para acá... Este lo quitamos... Ah... Si... Este para acá... Ah... Me falta el de arriba... Y ya no... Bien... A ver si vamos... Si vamos a matar... Bueno... Él tiene el poder de tirar el fuego... Y si lo dejaba me iba a matar... Vamos a ver... Otra vida... Bien... Sigamos... Otro puzzle... O este nivel está lleno de puzzles... Y a este lo pateo... Y vamos los dos para arriba... Ahí... Arriba... ¿Cómo hago? Ah... Ya pateo este para acá... Lo pateo para arriba... Primero voy a empezar por los bloques de... De cemento... Ya que estos no explotan... Los otros sí... Y a este para acá... Este... Chao... Esto va a empezar... Bien... Empezaré con este... Y iré corriendo... A patear los demás... Pa uno... Bueno... Hacer este primero... Este para acá... Bien... Los dos para arriba... Ya está... Bien... Pues hay que tener mucho cuidado de... De no... Mmm... ¿Cómo diría esto? De no... Eh... Quitar los barriles... Bueno... Con mucho cuidado... Bueno... Me devolvió un barril... No importa... Sigamos... Sigamos... Bueno... Acá hay otros... Creo que acá había mucho... Si hubiese ido por el otro lado... Lo hubiese sido más fácil... Pero... No sé... Bueno... Si desean que les haga otro... Gameplay por el camino... Lo puedo hacer... Ah... Así... Este... Para que ustedes se quiten las dudas... No... Por si tienen... ¡Wow! Entonces no solo tengo que ascender de ese lado... A ver... Bien, bien, bien... Ya está... ¡Prenda, prenda, prenda! Bien... Ahora sí... Ya he llegado al otro lado... Sigamos, sigamos... Bien... Que... La vela... ¡Oh! Acá... Otro puzzle más... ¡Wow! Que complicado... A ver... Mmm... Vamos a ver cómo es el puzzle... A ver... Mmm... Creo que esto... ¡Wow! No sé cómo hacerlo... Ya este podría patear... Para acá... Si... Ya sé cómo este lado... A ver... Este pateo por acá... Este pateo por acá abajo... Este para acá... Y este para arriba... Bien... Este pateo por acá... Y para arriba... Bien... Pero creo que este también se usa... ¿O no? Bueno... Ahora vamos a ver... Yo ahora por acá... Ya ves... Acá hay otro... Uno... Ya pateo el de acá... Ya pateo este... Y lo meto para acá... Bien... Pero ahora... Acá... A ver... ¿Dónde está el de ahí? Creo que sí... Lo pateo... Hasta acá... Y llega para acá... Llega para acá... Llega para acá... Llega para acá... Creo que sí... O este... Ya para acá... Para acá... Igual... Creo que ambos se podrían usar... Ahora voy a tratar de hacer este método... Para acá... Para acá... Para acá... Para allá... Y bien... Creo que ya... Bien... Ya desbloquea la puerta... Sigamos... Oh... Acá hay... Es un poco complicado... Hay que tener mucho cuidado... Voy a usar el gancho... No... Creo que hay que matar a todos... Para poder... Eh... Desbloquear... No... Que no venga... Que lo patee por acá... Bien, bien, bien... Muere... Bien... Entonces tengo que matarlo ya... Oh... Muere... Bien... Ya está... Sigamos... Acá sos el gancho... Pero esa cascada nos impide... A ver... Esas estatuas de ahí... Tienen la forma de los que me lanzaban llamas... ¿No? En nivel 2... Bueno, que... Aquí hay otro puzzle... A ver... Hay que pensar bien cómo hacemos esto... Porque este también está lo complicado... A ver... Ahí explotan esto... Y... De ahí... Creo que tengo que primero hacer explotar esto... A ver... Vamos... Explota ahí... Y ahora... Creo que tengo que tirar este... Sí... Sí... A ver... A ver... Hay que pensar bien cómo hago... Esto lo pateo para acá... Y de ahí cómo hago con el otro... Esto puedo patearlo... Creo que ya sé... Esto para acá... 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 Bien... Allá... Esto para arriba... Bien... Ya se desbloqueó la cascada... Felizmente tengo el gancho... Si no... No podría cruzar... Vamos... Tendré que matar a todos... Me imagino... Para que se desbloquee esa puerta... Con mucho cuidado... Que no nos llegue el gancho... Bien... A ver... Otro acá... Que no nos lleguen los cuchillos que nos lanza... Bien... A ver... Vamos... Por acá... Si hay alguna vida... Mmm... Sigamos... Muy bien... Cerecitas... Bueno... Bueno... Sigamos... Mmm... Bien... Creo que ya es el... Oponente final... De este nivel... Mmm... Son dos... Orugas, no... Una verde y una rosada... Ah... Hay que tener mucho cuidado... Nos... Caen... Picos de cemento del techo... Oh... Oh... Otro... Son dos... Hay que tener mucho cuidado... Ah... Muere... Bien... A ver... ¿Dónde está él? Mmm... Bien... Muere... Ya... Bien... A ver... 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 ¿Dónde sale? O no... A ver... Ojalá que le llegue... Bien... Acá nomás voy a... Mantenerme... Acá voy a coger acá... Bueno... Sigamos... ¡Wow! Con mucho cuidado... ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Oh no... Salen los dos... Bien... A ver... Sigamos... Bueno... A ver... Casi me llega... Sigamos... Sigamos... A ver... ¿Dónde están? Oh... Salió... ¡Wow! Me equivoqué... ¡No! Ojalá que ya no salgan... Uno... Todos... Vamos... Vamos... Bien... Muere... ¡Wow! Me mató también... A ver... Con mucho cuidado... A ver... Sigamos... ¿Dónde sale? Bien... Ya casi estamos matando al de color verde... Nos falta poco... ¡Wow! Muerte... Bien... Bueno... Acá nos llegan más... Estacas de piedra, ¿no? Como si nos quisieran matar... Bueno... Mientras más pequeños se hacen más rápido están... ¡Wow! Mucho cuidado... A ver... Sigamos... Bien... ¡Muere! Bien... Ya lo maté... Solo nos falta el... Otro... Otra orura... Espero no... Seguir... Muriendo... Bueno... Toma... Bien... Nos falta creo... Unos dos golpes más... A ver... ¡Wow! Me hicieron llegar uno más... A ver... A ver... ¿Dónde está? Creo que uno más... Y ya muere... A ver... Ojalá que... Salga... ¡No! Ojalá que salga por uno de mis costados... Porque es más fácil por ahí... Que estamos viendo hasta los... A los otros lados... A ver... ¡No! A ver... Ojalá que salga por acá... O por allá... Por favor... Bien... Lo maté... Bueno amigos de YouTube... Acá hemos terminado la cuarta parte... De Guftrof... Si te gustó... Dale me gusta... Y... Si deseas que haga gameplay de otro juego antiguo... Solo déjalo en los comentarios... Que gustosa aceptaré tu recomendación... Bueno... Esto ha sido todo... Y... Muchas gracias...